Caiga Guacero Venteado En el llano pero le canto copita a esa tierra saberana Tu gente atenta y sencilla, típica venezolana Y le corre por las venas la sangre bolivariana El llano es un paraíso, hay pueblitos con cultura Que tienen bastante fama y valientes Cantadores de buenas gargantas claras Músicos y bailadores desde una edad muy temprana Y hablamos de sus faenas, el llanero se levanta A las tres de la mañana, canta ordeñando las vacas Al golpe de una tonada Y después casen el queso que venden a la semana Músicos y bailadores desde una zona Caballos herreros que son bastante ligeros Vaqueros en la sabana, entran a las mañoseras Se espantan las orejanas Que cruzan un río nadando así este de banda a banda También sacan callejón Hay callejón a pura peinilla y pala Levantan tal cualor con remienda en la empalizada Sacan agua de una bomba para llenar la tinaga Nunca le falta el llanero en las corillas del río Una típica curiana, una arpona Moladito en la puerta de una vara O en canaleta y palanca Y en la proa una atarraya La cajeta del chimón Un cuchillo en la cintura Cobija, parcia y chubasca Cantar de guaita camino Se escuchan a la distancia Que alegran los caramelos Donde el agua se arremansa Música El llano tiene bellezas Tiene bellezas en su amplia tierra plana Laguna y cimarroneras Que al horizonte engalanan Y garceros por bojote Se pierden en la oscurana Tiene bancos y calcetas Trinchera y punta de mata Por la llanura lejana Morichales y palmares Y flores de mejorana Como tréboles al viento Los loros y maracanas Al llanero no le falta Un par de sogas curtidas Y una buena campechana Un sombrero nuevecito Y un par de botas tejanas Un freno mantecaleño Y una silla chocontana Allá en la caballeriza Un par de sogas colgadas De la marca americana La mata y una cercuela Y una jamuga bacana Un garrote encabullado Y de un venado La caramba Música Música No piensen que los llaneros van a cambiar sus costumbres Por otra escultura rara, las tradiciones llaneras las llevan dentro del alma El joropo las divulga y la gente las reclama Si murieran sus costumbres aún sería como quitarle a un pagarito a la sala Ya no cantaría el pahuila en esa noche tan clara Morirían los pajonales pudriéndosele las ramas A ti te sigo cantando, tierra llanera mi melodía se derrama Como no nací en tu seno soy peregrino en tu cama Aunque sea de vez en cuando sé que tu seno me llama Ahora es cuando queda llano, te lo aseguro copita en el llano nunca se acaba Porque es la región más criolla que forma ese panorama Patrimonio cultural que quedará en el mañana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video